Hoy en Noticiero Telemundo. Luto en el diamante tras la muerte del lanzador de Los Marlins, José Fernández, en un accidente de bote en Miami. Identifican a una hispana entre las cinco víctimas del ataque en un centro comercial del estado de Washington. El sospechoso del crimen ya está tras las rejas. Entre la expectativa y la ansiedad, los candidatos y los votantes viven las horas previas al primer debate presidencial. El Papa Francisco le da un espaldarazo a la curia mexicana en esfuerzo para que se legalicen en el país los matrimonios del mismo sexo. Noticiero Telemundo fin de semana con felicidad a Veneira. Faltan 44 días para las elecciones presidenciales y tu voto decide. Muy buenas tardes desde la Universidad de Hofstra, donde mañana tiene lugar el primer debate presidencial de esta campaña entre los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump. Más adelante tendremos detalles de lo que se espera en esta cita y de la expectativa creada en torno a ella. Pero otra noticia acapara la atención y viene del mundo del deporte. Hablamos de la trágica muerte del lanzador de los Marlins de Miami, José Fernández. Pasamos con felicidad a Veneira en nuestros estudios. Felicidad. Gracias, José. Así es, estamos siguiendo de cerca esta impactante noticia. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente de bote en el que esta pasada madrugada murió Fernández y otros dos jóvenes. Tenemos cobertura en equipo que comenzamos con Maylin Legañoa en la sede de la Guardia Costera con detalles sobre la investigación. Maylin, te escuchamos. Felicidad, en efecto. Muy buenas tardes. Trágica noticia para los familiares, también para los seguidores de José Fernández, quien era lanzador del equipo de béisbol de los Marlins. Él viajaba en este bote con otras dos personas, otros dos jóvenes de entre 24 y 27 años, que también han sido identificados como Eddie Rivero y Emilio Macías. Datos preliminares de esta investigación, que todavía está en curso, indican que viajaban en un bote de 32 pies y que aparentemente venía a alta velocidad. Escuchemos. Aparentemente la alta velocidad fue un factor, debido al impacto y a la gravedad del mismo. Parece que venían a toda velocidad cuando se encontraron con las rocas y ocurrió el accidente. Como les decía, es una noticia totalmente en desarrollo, ha dejado devastada a la comunidad aquí en Miami. Los cuerpos fueron transportados para realizar la autopsia y determinar si hubo influencia de alcohol o algún estupefaciente. Esta es la información que tenemos ahora desde Miami. Soy Maylene Añoa, Telemundo. Gracias, Maylene. Y el partido de hoy de los Marlins con los Bravos de Atlanta ha sido aplazado hasta nueva fecha. Mientras, al estadio donde juega el equipo en la ciudad de Miami, se han desplazado numerosos aficionados y seguidores del lanzador de 24 años. Allí se encuentra Natalia Ortiz con más. Así es, la muerte de la estrella de pelota ha causado un gran luto aquí de parte de la comunidad Miami y también de los directivos del equipo de los Marlins. Y pues de toda la comunidad realmente. Les cuento de que el lanzador se había convertido en una estrella del juego en solo tres años que llevaba como jugador de los Marlins. En ese breve tiempo logró conseguir el cariño y el respeto de sus colegas y de la comunidad del sur de la Florida también. Su muerte, la cual fue provocada, como muchos ya saben, por un accidente de bote en la que él iba como pasajero. Ocurrió esta madrugada, según oficiales de la Guardia Costera. Aquí les comparto lo que dijeron algunos de los aficionados del jugador. Yo vine en el mismo año que él. Vine con un hijo que tiene la misma edad que él. He seguido su historia por similitud porque somos cubanos. A mi hijo también me costó decirlo lo que tengo ocho años y como decirle la noticia, que yo voy a béisbol, le encanta béisbol. Pero es una de las cosas más fuertes que he vivido aquí en Miami, o sea, impactante que él sepa una noticia tan trágica de la noche a la mañana. Todos los tiempos venimos al juego, esperamos por él aquí en el garaje. Y siempre venía con una sonrisa. Sí, vamos a tirar fotos, vamos a... También les comento de que algunos comentaristas de deporte ya están comparando la muerte de José Fernández a la de Roberto Clemente. Es lo que tengo desde Miami. Soy Natalia Ortiz para Noticias Telemundo. Y también las reacciones por la muerte de Fernández llegaron pronto a Cuba, la tierra que vio nacer al lanzador. La trayectoria de Fernández era seguida de cerca por los aficionados de allí, quienes lo valoraban mucho por las grandes cualidades que siempre demostró. El pesar entre los aficionados es notable. Siempre lo he hecho yo, siempre. Una vida más. Me dice de pie a cabeza, yo no lo puedo creer. En este momento yo no puedo creerlo así. Es muy importante. Un muchacho con unas condiciones terribles. Y aparte era cubano. Y el orgullo de nosotros ahora mismo en el béisbol de las grandes ligas, el pitcher era él. No, no, es una noticia tremenda. Una gente joven, con tremendas perspectivas. Un gran pitcher. Una pérdida no tarde para el béisbol internacional y para el cubano, porque más tarde o más temprano era cubano también. José Fernández era natural de Santa Clara, donde su llegada a las grandes ligas y su éxito con los Marlins levantaron una gran expectativa entre sus amigos de la infancia, sus vecinos y conocidos. Ya anoche las autoridades atraparon al sospechoso de asesinar este viernes a cinco personas en un centro comercial de Burlington, en Washington. Se trata de Arkhan Cheyitin, de 20 años, un inmigrante turco con residencia legal en el país. Las identidades de sus víctimas se han revelado poco a poco. Una de ellas era hispana. Edgar Muñoz reporta. El video de un testigo muestra el momento de la detención de Arkhan Cheyitin, quien supuestamente mató a cinco personas en un centro comercial al norte de Seattle el pasado viernes. El teniente Hawley dice que encontró al sospechoso caminando por una carretera cuando manejaba con otro policía a la patrulla. Los dos saltamos fuera con las armas y él solo se quedó paralizado. Estaba como zombi, dijo Hawley. Hoy autoridades de Washington catearon la casa del sospechoso en el departamento marcado con el número 205, en el fraccionamiento de Anchor Point. La policía de Washington reveló que el rifle con el que disparó fue encontrado en el lugar de la masacre. Lo único que tenemos es el arma a la que le vamos a practicar la prueba de las huellas dactilares, confirmó el portavoz de la policía. En un principio se manejó que el asesino era un hombre hispano de vestimenta negra, pero ahora se sabe que Arkhan Cheyitin emigró de Turquía y tiene residencia legal en Estados Unidos con estudios en la preparatoria de Oak Harbor. En diferentes puntos se le rindió tributo y consuelo a las familias de las víctimas. Las víctimas por el tiroteo son cuatro mujeres y un hombre. Sarai Lara, Belinda Galdi, Beatriz Dodson, Shelly Martin, Chuck Egan. Envuelto en su dolor, el hermano de Sarai Lara, una de las víctimas de apenas 16 años, reveló que ella era sobreviviente de cáncer. Mi hija era todo lo que, mi familia es todo lo que yo tengo. Mañana será presentado en corte el joven detenido a quien se le presentarían los cargos y donde se conocerían las motivaciones de la masacre. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Mañana tiene lugar el primer debate presidencial de esta campaña. Una gran expectativa se ha creado en torno a esta cita a la que ambos candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, llegan virtualmente empatados a puntos, según más recientes encuestas sobre intención de voto. En este contexto, cabe analizar que se juegan cada uno de ellos, llegado de este momento de la campaña, el todo por el todo. Júri Montenegro explica. Thank you. Thank you. Hillary Clinton, la experimentada política. Está emocionada por finalmente exponer sus ideas en frente de este personaje de Donald Trump. Él siempre ha querido tener la oportunidad de enfrentar a Hillary Clinton. Y si los candidatos están ansiosos, en un ciclo electoral que ha sido extraordinario, también lo están los votantes. Lo único que me gustaría es ver si Hillary logra sacar de quicio a Trump. El primer careo entre Clinton y Trump podría atraer hasta 100 millones de televidentes. Muy poco del electorado, un 8%, según las encuestas, están indecisos y los candidatos van detrás de ellos. Pero si yo veo a una persona con confianza y con conocimiento de lo que dice, entonces eso me inclinaría a votar. Tengo que hablar más sobre la inmigración, el control sobre la inmigración y sobre la educación. El tono de la campaña ha desanimado a muchos. No, no me interesa ver los debates. ¿Por qué? No me llama la atención, mucha falta de respeto. Lo mismo piensa esta votante del estado clave de Virginia. Pues, ¿cómo le digo? Nada. Porque tendría que cambiar los candidatos y para eso ya es muy tarde. Pero según los expertos, con el debate siendo transmitido por tantos medios, incluyendo las redes sociales, muchos los vencerá la curiosidad. Y bien, es ahí, en este recinto, a donde se va a llevar a cabo el debate. Mañana temprano vamos a ver personas ya haciendo la cola. Van a tener que pasar por fuertes medidas de seguridad. Entre tantos, sabemos que Trump y Clinton han pasado la mayor parte de este fin de semana preparándose. Incluso están haciendo como hacen los equipos de deportes, José. Estudiando los videos de debates en donde han participado ambos tratando de encontrar el punto débil de cada uno. José. Y, Lori, lo difícil que ha sido todo concretar esta cita mañana aquí, que por cierto, usted la verá aquí a través de Telemundo, pero muy complicado y complejo. Así es, José. Incluso te comento que la universidad de Hofstra ni siquiera estaba programado a ser anfitrión de ninguno de los debates. Lo que ocurrió es que la universidad que lo iba a hacer en Ohio dio marcha atrás diciendo que no podría afrontar los costos y que había preocupación por la seguridad. La comisión presidencial que maneja los debates le pidió ayuda a esta universidad que ya ha sido sede con esta oportunidad tres veces. Tienen amplia experiencia y pues mañana tuvieron exactamente 69 días para coordinar todo lo que se va a llevar a cabo aquí mañana. Lori Montenegro, muchísimas gracias y con eso regreso contigo. Felicidad de un día importante, una cita histórica aquí mañana y la podrá ver a través de Noticias Telemundo. Así es, gracias, José. Y queremos saber si usted tuviera la oportunidad que le preguntaría a los candidatos. Los invitamos a que nos dejen sus preguntas en las cuentas de Noticias Telemundo en Facebook y en Twitter. Y mañana a partir de las 8 de la noche, hora de Miami, es cuando empieza nuestra cobertura especial sobre este primer debate presidencial. Aquí lo vamos a esperar. En una semana los colombianos votarán para apoyar o desaprobar el acuerdo conseguido por el gobierno con las FARC. Son millones las historias de familias que han quedado marcadas por la guerra. Luis Carlos Vélez está en Colombia con el sentir de la población. Luis Carlos. ¿Qué tal? Felicidad. Buenas tardes. Raúl Castro fue uno de los presidentes primero en llegar acá a Cartagena. También fue el presidente de El Salvador, otro de los mandatarios que ya llegó a esta ciudad. Son 15 mandatarios en total. Es una ciudad completamente blindada. Más de 3.500 oficiales de la policía y el ejército custodian esta ciudad. A pocos metros de donde nos encontramos nosotros, se firmará el acuerdo de paz entre la guerrilla y las FARC frente a unos 2.500 invitados. Han sido horas muy interesantes, de mucha atención y también de mucha actividad acá en Cartagena. Por ejemplo, hace tan solo algunos minutos terminó un evento de reconciliación en una zona conocida como los Montes de María. Es una de las zonas que ha sido más azotadas por la guerra. Esta guerra que lleva más de 50 años en Colombia. Se trató de un acto conmemorativo a las víctimas. Se pidió perdón por parte de los victimarios. Hubo presencia de gente de las FARC, un concierto y también la presencia de la delegación del cuerpo colombiano que trabajó en La Habana para estos acuerdos de paz. La paz y sobre todo la reconciliación y el perdón hacen parte crucial del futuro de Colombia. Hablamos con una de las personas que más ha sufrido en este conflicto en esta nación. Este es Alejandro, en esta foto tiene 6 años. Hace parte del álbum de la familia Amorocho. Su madre, Marta, tiene fresco su recuerdo. Alejandro era un artista, era un muchacho alegre, hacía magia. Esta, la carrera séptima de Bogotá, fue la última calle que recorrió Alejandro, el hijo de Marta Amorocho. Una de las 36 personas que murieron en el atentado al club El Nogal, que es precisamente este que tenemos a mis espaldas. Este atentado fue planeado por alias El Paisa, una de las personas que acompañó a los voceros de las FARC en las negociaciones de La Habana. Marta recuerda cómo fue esa noche. Sencillo, bajó al garaje, sacó el carro, llegó al club y la bomba estalló. Han pasado 14 años después del ataque de las FARC a esta institución. Y a pesar del dolor, Marta está dispuesta a perdonar. Hace dos años, en pleno proceso de paz, Marta abrazó y perdonó a un guerrillero desmovilizado. El perdón es algo que me libera a mí. El perdón es algo que me permite ser dueña de mi vida. La colombiana es una sociedad dividida y atormentada por una guerra sin tregua que ha dejado más de 7 millones de víctimas. Sin perdón, lo logrado en los diálogos en Cuba será frágil y la situación del país podría incluso empeorar. De hecho, según la más reciente encuesta de cifras y conceptos para Caracol Radio, el 40% de la población considera que tras la firma del acuerdo, la situación en Colombia no mejorará. Por eso, Marta, tras la muerte de su hijo, dedica su vida a promover el perdón en Colombia. Para ella, esta es la única fórmula válida para que esta nación pueda construir un mejor mañana. Llueve torrencialmente en Cartagena. Así ha pasado durante todo el día. Llueve y hace sol, pero a la espera de que mañana, desde muy temprano, estos acuerdos de paz sean acompañados por el buen clima. Desde Cartagena, Colombia, Luis Carlos Vélez, Noticias Telemundo. Gracias, Luis Carlos. Y en México, la empresa petrolera Pemex investiga las causas del incendio de uno de sus buques que ardió a unas 7 millas de distancia del puerto de Veracruz. Casi 170 mil barriles de combustible se quemaron y por ahora se desconoce el impacto al medio ambiente que ello pueda suponer. Ingrid Barrera tiene el reporte. Entre la impotencia y la desesperación por no poder controlar el fuego del buque, los tripulantes y su capitán abandonaron más allá del mediodía de ayer el Burgos para ponerse a salvo de las llamas. El barco de la Armada, de Isola Seaboga, recogió a los 30 tripulantes. Todos están bien, no hay ningún lesionado. El accidente ocurrió en Altamar, frente a la zona de Boca del Río, en Veracruz. Barcos de la Secretaría de Marina, junto con unidades especiales de Pemex, Protección Civil y del puerto de Veracruz, acudieron a sofocar el incendio de 167 mil barriles de combustible. Venía al puerto de Veracruz y contenía 80 mil barriles de diésel, 71 mil barriles de magna y 16 mil barriles de gasolina de sulfarada. De ser futada, perdón. Funcionarios de Pemex dijeron que se desconocen las causas del fuego en su embarcación y aunque el buque sigue incendiándose, el combustible seguirá consumiéndose hasta su totalidad, sin que esto represente un riesgo para la población. Las autoridades portuarias dicen que ya colocaron vallas para contener los residuos de carburante. Este contaminante en un momento dado flota, no se va a los agresivos, como en el caso del petróleo cubo. A través de redes sociales, Pemex aclaró que el buque tanque está diseñado para transportar hidrocarburos y que su doble casco elimine el riesgo de derrames. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. México estuvo hoy en las oraciones del Papa Francisco. Fue durante su misa en la Plaza de San Pedro, un día después de la marcha a favor de la legalización de los matrimonios homosexuales en la capital mexicana. El pontífice elogió el trabajo de la Iglesia Católica allí. Me uno a los obispos de México en el apoyo a los esfuerzos de la Iglesia y de la sociedad civil en favor de la familia y de la vida, que en este momento requieren atención pastoral y cultural especial en todo el mundo. El Papa también llamó al fin de la violencia en México tras el secuestro y asesinato de dos sacerdotes en el país. La noticia del día de hoy es una noticia muy triste y corresponde al mundo deportivo. Ana Yurka, bienvenida. Se muere este jovencito de solo 24 años, José Fernández, que además estaba a punto de ser papá y que todo el mundo lo quería. Es impresionante las muestras de afecto que han surgido por todos lados. Sí, las muestras de afecto son precisamente lo que él transmitía porque todo desde su manager, el presidente de los Marlins, sus compañeros, incluso compañeros de otros equipos de la liga decían que él tenía ese gran carisma y lo más triste, felicidad de amigos, es que no solo se muere él a los 24 años de edad, pero deja a su novia embarazada hace apenas cinco días. Él lo informaba en su cuenta de Instagram que estaban esperando un bebé. Así que es definitivamente una verdadera pena y por supuesto un luto para el deporte a nivel mundial por la muerte de José Fernández, que además por fin lograba tener una temporada libre de lesiones. El cubano termina su carrera con 38 victorias, un promedio de efectividad de 2.58 y 589 ponches. Hoy equipos como los Nationals, los Red Sox, con el Big Papi David Ortiz ahí entre lágrimas y otros alrededor de la liga tuvieron un minuto de silencio por el cubano. Los Marlins cancelaron su juego de hoy ante los Braves, pero sí jugarán mañana ante los Mets de Nueva York, ya que según el equipo, eso es lo que quisiera hacer Fernández, que siempre quería salir a la lomita a jugar como un niño que va por primera vez al diamante, según decía el manager del equipo. Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Ahí está el de la MLB, Aroldis Chapman, por ahí algunos de sus compañeros, el Big Papi también lo hizo, los Dodgers también lo hicieron, Joanny Céspedes hoy colgaba también una camisa de Fernández igual, dice, se nos fue una leyenda amigo, hermano de equipo, así lo mencionaban algunos y estas solo son algunas de las muestras de los peloteros en las grandes ligas, los Dolphins también tuvieron un minuto de silencio antes de comenzar su partido de hoy en la NFL y así seguirán las muestras y el homenaje para José Fernández, con nuestro más sentido pésame para la familia de él, cambiamos de tema y hablamos ahora de fútbol, porque hoy Toluca y León dieron un entretenido partido, la fiera abrió el marcador desde el punto penal y Toluca empató con un remate de Pablo Barrientos, pero desperdiciaron oportunidades y no lograron sacar los tres puntos, de igual manera Toluca llega a ocho juegos sin perder y se mantiene en zona de Liguilla. Y cerrando ya la fecha en España, el Atlético de Madrid logró derrotar al Deportivo La Coruña, que jugó con un hombre menos desde el minuto 42, vaya que le costó a los colchoneros, pero Antoine Griezmann marcó el único tanto del partido para la victoria rojiblanca, el francés se ubica como el líder de goleo ya con cinco tantos anotados. Hoy en Titulares Telemundo tendremos por supuesto todo el resumen futbolero a nivel mundial con el cierre de la fecha once en México, también un homenaje especial a José Fernández, además de lo que pasa en las grandes ligas y en la semana tres de la NFL, así que como siempre los esperamos a las once pm. Pues mañana va a ser un partido sin duda muy sensible para su equipo, no me quiero ni imaginar lo que van a sentir al jugar sin él. Totalmente. Muchísimas gracias Ana, nosotros con esto llegamos al final de esta edición de Noticiero Telemundo, fin de semana, gracias por acompañarnos y los dejamos con imágenes de una estrella emergente del béisbol que hoy se fue. José Fernández. Música 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 Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Bueno, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.